Rodolfo Correa denuncia a Daniel Quintero ante la Contraloría por congelar tarifas de servicios públicos. El candidato a la alcaldía de Medellín pié que se investigue presunto detrimento patrimonial de afectaciones a EPM y la ciudad por aplicar esta medida. Ante la Contraloría General de la República, CGR, en la mañana de este jueves 13 de julio, se erradicará una denuncia contra el alcalde Daniel Quintero por el detrimento patrimonial que se generaría si se desistieran 100 mil millones de EPM para congelar las tarifas de servicios públicos en la ciudad. La denuncia la presentará al candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa, según lo anunció desde sus redes sociales. Por medio de un video desde el aeropuerto, José María Córdoba Correa dio argumentos para su decisión. El alcalde anunció que va a destinar 100 mil millones de pesos para cumplir su capricho de alterar la tarifa en los servicios públicos, cuando legalmente no se puede. Van a poner el patrimonio EPM para hacer politiquería, manifestó Correa, quien señaló que la disminución propuesta en dicho congelamiento sería de sumas muy bajas por cada usuario, lo cual, en su consideración, es un engaño a la gente. De 150 en la ciudad va a perder más de 100 mil millones que pueden ser usados para obras públicas", añadió el candidato. La propuesta de congelar las tarifas de servicio público que Quintero prometió desde campaña y se empeñó en sacar adelante en los últimos meses de su gobierno y en plena campaña electoral, ha despertado polémica y fuertes críticas de distintos sectores sociales y despertos en la materia. Fueron estos últimos quienes ya habían dejado en evidencia que esa movida, el consulamiento, era una opción tarifaria, es decir, un alivio artificial porque el precio del presente se paraliza. Pero los usuarios deben responder por el incremento aplazado en las facturas de enero. Ahora, con la denuncia ante la Contraloría, Correa deja de manifiesto que el supuesto alivio que vivirán las personas es mínimo. En última, representaría que durante el tiempo la medida de la gente del estrato 1 podría reducir cero la tarifa en 150 pesos y la del estrato 6 en 1.200 pesos. Suma que Rodolfo Correa califica de ridícula comparando con las pérdidas que la ciudad va a tener con la medida. Se lee en un comunicado emitido por la campaña del candidato. De acuerdo con Correa, los subsidios son regulados estrictamente por la Comisión de Regulación y Energía y Gas, CREG, y a los usuarios de EPM ya se han aplicado al máximo dichos subsidios. A esto se suma que, como lo han dicho varias voces, alguien tendrá que pagar lo que EPM dejará de percibir. No obstante, las advertencias dadas por esta y otras voces de la opinión pública antioqueña al presidente de la Junta de EPM y actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, pareció no importable el riesgo y el pasado 6 de julio manifestó públicamente que la empresa creara un fondo y asumirá los costos de esta medida que se estiman pueden ser cercanos a los 100 mil millones de pesos o incluso más, para cubrir los excedentes que no serán cobrados a los usuarios mientras esté vigente la medida. Sostuvo Correa al argumentar la importancia de llevar el caso a la Contraloría. La denuncia no solo es contra Quintero, sino también contra los demás miembros de la Junta Directiva de EPM que aprobaron la medida. Aquí les pedirá investigar si les cabría responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial a la ciudad.